en el aire y decíamos que iba a ser de gran contenido social, MDB, Mar de Voluntades, no nos equivocamos y siempre estamos, permanentemente estamos trabajando en detectando qué organización social hace cosas, trabaja por el otro, recibe donaciones, pero en esta oportunidad estamos con una organización que tiene muchos años, no solamente en esta ciudad, sino en muchísimos lugares, que está cubriendo nada más y nada menos que 100 años el 7 de junio. Estamos hablando de una organización extremadamente grande, muy, muy aplicada. Yo me acuerdo cuando era pequeño en mi casa ya se hablaba de esta organización porque parte de mi familia pertenecía a esta organización y estoy hablando nada más y nada menos que el Club de Leones, en este caso el Club de Leones de Salta, que es una organización social que la verdad que tiene un trabajo en silencio y muy grande al servicio de la comunidad. Por tal motivo estamos comunicados con Verónica Ríos, que es la presidenta del Club. Verónica Ríos, ¿cómo le va, Pablo Marti Arena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Pero bien, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos un poquito, porque estábamos un poquito recibiéndonos parte de prensa del trabajo que ustedes estaban haciendo, que están incorporando nuevos socios, que están haciendo algunas actividades propias del aniversario, que no es poca cosa, 100 años del club. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Sí, en realidad nosotros el 7 de junio de este mes estamos celebrando 100 años del leonismo a nivel internacional. Nuestro club en particular acaba de cumplir 47 años de vida en la ciudad, con lo cual damos cuenta de un trabajo solidario de mucho tiempo. Exacto. Y a esos fines, digamos, proyectamos celebrar el día 7 de distintas maneras en escuelas donde nosotros implementamos un programa relacionado a la prevención de algunos factores de riesgo social en algunas escuelas de la ciudad, con mucho compromiso de los maestros, de las instituciones educativas. Y a su vez también en nuestra sede va a haber jura de nuevos socios y obviamente celebrar una fecha tan importante a nivel internacional. Verónica, yo particularmente decís un ratito la introducción, si sea de que se trata del Club de Leones, porque vengo de padres y tíos del Club de Leones en Rosario de Santa Fe, le hablo hace muchos años atrás, y conozco la actividad. Por lo tanto, me parece maravilloso que todavía siga. ¿Qué cantidad de socios tiene usted acá en Salta, específicamente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué cantidad de socios tienen en Salta? En este momento hay un número de 25 socios. Bien. Todos son socios activos que participan en las diferentes actividades que tiene el Club de Leones. Sí, 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 exactamente. ¿Y tienen alguna cercana, independientemente de lo que son los festejos propios del Club de Leones? Nosotros tenemos como actividades las que te mencioné para celebrar el evento. Sí, correcto. Y obviamente van a participar los cuatro grupos que pertenecen al club en este momento, que son los Leones, el grupo de los Leos, que son los jóvenes. Los jóvenes. Hay un comité de cachorritos, que son los niños, y hay un grupo de maestras jueces, que son las que implementan un programa educativo en escuelas de la ciudad. ¿En el interior también están trabajando? En el interior trabajan también otros clubes de Leones. En Metán hay un club de Leones, en Rosario de la Frontera hay otro, y en Gaona hay otro. ¿Y este aniversario de los 100 años se reúnen todos los clubes de Leones de todo el país, en este caso, de Salta en un solo objetivo, con un solo festejo, o son independientes? En realidad, cada club en su lugar tiene que hacer actividades celebrando el centenario. Ah, correcto. Hay algunas provincias donde pudieron quizás hacerlo de modo unificado, que creo que eso se va a dar en Tucumán, pero en otras cada uno de los clubes se está organizando el festejo con sus recursos y su modalidad de trabajo, ¿no? ¿Y el festejo de ustedes en qué va a consistir? Bueno, independientemente de los socios que van a jurar como nuevos socios del club. Bueno, ayer en las escuelas, por ejemplo, que les comenté que se implementa un programa nuestro, van a trabajar a través de las carteleras, ese día la conmemoración del centenario. O sea, va a ser una forma de visibilizar el evento y que esto tenga sede en las escuelas. Pero a su vez también vamos a hacer difusión. De qué se trata el centenario. Sumado a que el día 7 en el club vamos a tener un acto protocolar. Con el descubrimiento de una plaqueta alusiva a la fecha. Bien. ¿Nos podés pasar el domicilio del club? Así los oyentes toman nota y van acercando. Porque me imagino que se pueden sacar donaciones, ropa de abrigo, útiles escolares y demás. Sí, sí. Nosotros funcionamos en Manuela G. de TOT 678. Manuela G. de TOT 678. Bien. ¿En qué hora te pueden dejar las donaciones o a la gente acercarse? Nosotros como un horario de atención al público tenemos los días miércoles a partir de las 16.30. Y después los viernes también, un viernes al mes estamos, pero a partir de las 20. De las 20. Y si alguien se quisiese acercar como futuro socio del club, ¿habría alguna alternativa? ¿Quiere entrar como voluntario? Tiene que poder acercarse y conocer la institución y a partir de así se posibilita un tercer informativo y luego del cual se hace la incorporación. Ah, se hace la incorporación. Bien. Como para ir cerrando un poco esta información que me parece fantástica. Manuela G. de TOT 678. Los días miércoles a las de 5 de la tarde a... De 4 y media a 16.30. A 16.30 están las puertas abiertas de la Cruz de Leones. Salta. Exacto. Salta Norte. Salta Norte. Ahí se pueden llegar todos los ciudadanos que deseen colaborar o pueden acercar algún tipo de donación más en el tema de invierno. Me imagino que estarán recibiendo ropa, recibiendo útiles escolares y además. Ahora, ustedes no viajan desde Salta al interior, ¿es verdad? Sí, no, no, no. Si hacemos viajes. Sí viajan. Cuando hay la necesidad de trasladar alguna donación o hacer algún servicio del tipo que se requiera, sí, hacemos alguna movilización. Bien. Te quiero preguntar por último, ¿quiénes son los que más mueven el Club de Leones acá? ¿Los niños o los chicos? Porque son los que más ímpetu tienen generalmente. En realidad los cuatro grupos movilizan bastante los objetivos del leonismo y en realidad creo que hace a que se constituya como una familia leonística, donde todos tienen la posibilidad de actuar, de hacer, de pensar y de proponer acciones. Impecable. Verónica Río, muchísimas gracias por esta nota. Ojalá que vamos por otros 100 años, quizás no estemos dando la nota nosotros en ese momento, pero me imagino que el Club de Leones trabaja con mucha fuerza por el que más necesita. Un abrazo grande y felicitaciones por estos 100 años y los 45, 40 y pico que tienen ustedes en Salta capital. Muchas gracias, buenas tardes y los esperamos en cualquier momento por la serie. Cómo no, muchísimas gracias.